Bienvenidos, este video tutorial tiene como objetivo enseñar los pasos para abrir una solicitud de recursos. Previo a esto, es importante aclarar que hay dos tipos de solicitudes destinadas a la academia. Las solicitudes de iniciación con recursos fijos en horas de cómputo, almacenamiento y núcleos de cómputo o CORS. A diferencia de una solicitud de investigación, en una cuenta de iniciación no se evalúa la experiencia en HPC y no se pide un estudio de escalamiento del software. La alternativa es una cuenta de investigación con recursos abiertos y a la medida en cuanto número de horas de cómputo, almacenamiento y núcleos de cómputo. Eso sí, la solicitud de estos recursos deberá estar debidamente justificada, por lo que se evaluará el comportamiento de su aplicación en nuestra infraestructura, para lo cual se pedirá el escalamiento respectivo conforme a las instrucciones disponibles en nuestra wequia de usuarios. Es importante destacar que todas las solicitudes son evaluadas por un comité formado por académicos de distintas instituciones. La evaluación se realiza en base a los siguientes cuatro criterios, los cuales tienen la misma ponderación. Calidad de la propuesta, currículo del investigador principal, experiencia en HPC, aportes académicos y económicos. Si considera que los recursos de iniciación son insuficientes para sus necesidades, le invitamos a seguir viendo este video o tutorial. En caso contrario, debería ver el video destinado a cuentas de iniciación. Es importante resaltar que toda la información que solicitamos es para poder hacer la evaluación, crear las cuentas en el sistema y generar información estadística que nos pide ANID. Como pueden ver, esta información y la descripción del proceso de solicitudes se encuentra disponible en nuestra página web, en la sección Servicios para la Academia, por si desean revisarlas posteriormente. Desde comenzar, hay una documentación mínima y necesaria para los pasos que vienen y que son de suma importancia. El currículo donde el epistemado principal de su proyecto o del académico que apadrina la investigación, ya sea de tesis o para otro fin. El documento donde explica el proyecto que se haya presentado a la entidad que apoya su investigación, por ejemplo ANID o alguna universidad. Y el documento de escalamiento del software que se desea usar en el clúster, conforme a las instrucciones que puede seguir en nuestra wiki de usuarios. Con estos documentos, ya podemos comenzar. Esta es la página de bienvenida de nuestro sitio de solicitudes y recursos. Como pueden ver, se explica el proceso de evaluación de antecedentes y se puede leer las políticas vigentes de acceso y uso, las que al momento de esta grabación ven en su versión 7.3. Para pasar a la siguiente hoja, es necesario seleccionar el cuadro junto a la frase He leído y estoy de acuerdo con las políticas de uso, y después seleccionar el botón Continuar. Estamos en la segunda página, llamada Datos generales. En esta, se debe elegir el tipo de solicitud. En este caso, elegiremos Investigación entre las opciones de tipo. Luego, el investigador responsable o el académico que apoye la tesis o investigación de la o las personas que obtendrán cuentas en esta solicitud, debe llenar con sus datos el formulario disponible. El nombre o descripción del proyecto. El RUT o el pasaporte en caso de traerse de un investigador extranjero. El correo personal. El correo personal. El perfil, donde debe elegir entre académico, investigador postdoctoral o investigador senior. La afiliación a la institución a la que se encuentre relacionado. Si no encuentra el nombre de su institución, puede seleccionar otro y digitarlo manualmente. En el caso de elegir Universidad de Chile, se pide adicionalmente elegir la facultad. Esto, para fines estadísticos que nos piden ir. Luego, digitar el grupo de investigación al que pertenece. El área de su investigación. Aquí nuevamente, puede elegir otra, si no logra encontrar la suya y digitarla manualmente. Luego, se consulta si se encuentra relacionado con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Esta información es nuevamente con fines estadísticos que nos piden ir. El cuadro que queda, se debe seleccionar si ha abierto en el pasado una solicitud de cualquier tipo en el HPC. En este caso, no aplica. Luego, se selecciona el botón de continuar. En este punto, se genera un correo en forma automática con un enlace personalizado que le permitirá retomar este formulario y modificarlo hasta que decida enviar la revisión. Ahora estamos en la sección destinada a justificar el uso que se dará al supercomputador. En la primera sección, resumen del proyecto, esta debe ser llenada con la descripción de su proyecto con al menos 500 caracteres. En documentos del proyecto, se puede juntar un documento auxiliar que nos permita entender mejor su proyecto. Esto es opcional. En proyectos de investigación, se puede incluir los proyectos, si los hay, que soporten su investigación. Se agregan con el icono de suma. Esta información es relativa a todo el grupo, no solo al investigador principal. Es muy importante que la información sea completa. Por ejemplo, si un investigador pertenece a un basal, a un FONDEF y tiene un FONDEF irregular, debería poner los tres. Así, para cada uno de los integrantes de la solicitud. Hacemos notar que esta información se usa para evaluar la calidad de la propuesta, uno de los criterios que determina si se aprueba la solicitud de investigación. Si no cuenta con un proyecto, puede eliminar el campo que viene por defecto con el icono de papelera que está disponible. Luego se elige continuar. En esta parte del formulario, se debe indicar si conoce como escala el software a utilizar en nuestro clúster, y cuenta con el documento de escalamiento conforme a las instrucciones disponibles en nuestra wiki. En el caso de que no tenga esta información todavía, debe elegir la opción NO, y al continuar, se detendrá el proceso ya que nos llegará una solicitud de cuenta de escalamiento, la que será revisada y respondida con las credenciales necesarias. En nuestro caso, responderemos SI, porque conocemos el comportamiento de nuestro software y contamos con el documento necesario. En experiencia de HPC, se espera que se incluya esa experiencia usando equipamiento HPC, tanto en forma local como internacional, si la tiene. Esta información debe usar al menos 100 caracteres. Luego, se agrega el documento de escalamiento realizado en nuestro clúster. A continuación, se declara la máxima cantidad de cores que se puede utilizar en base al escalamiento hecho con una eficiencia superior a 0.5. En este caso, declaramos 200. Finalmente, se declara la cantidad de simulaciones concurrentes que se realizarán con una sola cuenta. En este caso, usaremos 2. Es importante tener en cuenta que estos factores se usarán posteriormente en la sección de creación de cuentas. Luego, elegimos en el botón de continuar. Este paso es rápido. Se debe subir el CV actualizado del investigador responsable. Esta debe ser la misma persona que comenzó el formulario y cuyos datos corresponden a la primera sección. Es importante que el currículum se encuentre actualizado a la fecha de la solicitud y que se incluye sus publicaciones científicas. Luego, se elige continuar. En este paso, se debe ingresar al menos una cuenta de usuario para ser creada en caso de que esta solicitud sea aprobada. Para agregar cuentas, se debe elegir el icono más junto a creación de cuentas de usuario. Para cada cuenta, los datos que se deben incluir son ruto pasaporte en caso de que el usuario sea extranjero, un correo de contacto, un correo de contacto, en formato internacional. La institución a la que pertenece. Si ingresa a otra, la puede digitar directamente. El perfil del usuario, donde puede elegir entre académico, una cuenta de tipo docente, doctorando, estudiante, ingeniero, investigador postdoctoral, investigador senior, tesista de máster o tesista de pregrado. En este caso, vamos a elegir estudiante. El usuario del Extraro es el usuario con el que se va a ingresar a la red. Si no lo conoce, no tiene uno, déjelo en blanco y nosotros lo crearemos por usted. En la parte de Cores, como ya establecimos en el escalamiento, se van a utilizar 200 Cores y realizar dos simulaciones en paralelo con una sola cuenta, por lo que digitaremos 400 Cores. En el almacenamiento, para esta simulación, estamos suponiendo que se requieren 250 GB, esa es la escala, lo que es muy superior a los 100 GB que se incluyen en una cuenta de iniciación. Es muy importante recordar que el almacenamiento es un recurso valioso para nuestra comunidad y no está pensado para hacer archiving, por lo que se pide liberar espacio al finalizar las simulaciones correspondientes. Usted puede seguir creando todos los usuarios que requiera, pulsando el botón de más, y al ingresar una cantidad superior a los 100 GB de almacenamiento, se pide justificar esa capacidad. Esto con un mínimo de 100 caracteres. Luego, para estimar la cantidad de horas de cómputo, vamos a asumir que los 400 Cores de una cuenta van a estar corriendo 10 días, perdón, 10 horas al día, durante 20 días al mes, durante los 12 meses que dura la cuenta. Esto nos da un valor de 960.000 horas de computado. Si se fijan, al digitar la cantidad de horas, se genera en forma automática, un cálculo de valor económico para la cadena de su solicitud. Este valor es referencial, pero le puede servir para estimar su aporte a nuestro proyecto. Al terminar de ingresar las cuentas, usted debe seleccionar este cajón, aceptando los límites de horas que está solicitando, y las consecuencias de alcanzar este límite. Luego seleccionamos Continuar. En esta parte del formulario, se deben registrar los aportes que compromete, a cambio de las horas de cómputo, para un período de 12 meses. Solo se piden cantidades, sin mayor detalle. Por ejemplo, si abre una cuenta para un tesista, que se espera que finalice su tesis en el transcurso del próximo año, debería comprometer al menos dicha tesis. Lo cual debería llevar el agradecimiento explícito al NLHPC. Las opciones disponibles son Publicaciones, Tesis de Pregrado, Tesis de Magister, Tesis de Doctorado, y o Patentes. Importante. Cada uno de estos documentos deberá llevar el agradecimiento explícito al laboratorio. En el correo que les llegará, si se aprueba su solicitud, se incluye un texto tipo, que debería usar, tanto en inglés como en español. Estos documentos serán reportados en año, posteriormente, y no es posible otorgar una cuenta para fines académicos, sin al menos un compromiso. Si cuenta con la posibilidad, puede comprometer un aporte económico. En caso contrario, se debe explicar su situación, la que será considerada en la evaluación de su solicitud. en el NLHPC, es un proyecto sin ánimos de lucro, y todos los aportes son usados para mejorar los servicios que ofrecemos. Cada día, es más relevante la colaboración de nuestros usuarios para poder seguir ofreciendo nuestro servicio, por lo que les alentamos a que nos consideren dentro de los presupuestos, de sus proyectos actuales, y en sus futuras postulaciones. Este es el último de los criterios que se evalúan en una cuenta de investigación. Es importante ser consecuente con los compromisos que se realizan, pues debe ser rendido de la siguiente solicitud, y el ratio entre lo comprometido y lo cumplido, será parte de su próxima evaluación. A continuación, se debe elegir el botón de continuar. Hemos finalizado una solicitud de investigación. En este paso, puede revisar todos los datos ingresados, las cuentas, y los compromisos. Si está todo correcto, lo puede mandar a revisión. Si hay algo modificable, debe seleccionar volver al inicio. Una vez enviado, será revisado, y si se observa alguna situación, será reenviada para modificar. En caso contrario, pasará a evaluación, donde puede ser aprobada o rechazada en su propio mérito. En el caso, de haber seleccionado la opción, usuario antiguo, en la segunda página, en la penúltima hoja del formulario, aparecerá un documento nuevo llamado histórico, donde deberá rendir los compromisos de su solicitud anterior. En esta hoja, se deben usar los documentos Excel, disponibles, para rendir las publicaciones, tesis y patentes, que se hayan producido, desde su solicitud anterior, con agradecimiento explícito al NLHPC. Es importante que se llenen todos los datos, los documentos que proveemos, puede ser la información que nos pida NID, para rendirlo. Adicionalmente, si hizo un aporte económico, anterior a esta solicitud, es el momento de indicarlo. Luego, elija el botón de continuar. Con esto, concluimos el tutorial de llenado de un formulario de investigación. La sensación